Hola, bienvenidas, bienvenidas y bienvenides a un vídeo más del proyecto Transversalizando las sensibilidades hacia las violencias sexuales y de género en las universidades a través de la práctica del FotoBoys. Y en este vídeo voy a compartiros un poco por qué consideramos que el FotoBoys es una buena técnica para trabajar las violencias de género. Esta presentación ha sido desarrollada por mi compañera Bárbara Viglia, investigadora y docente del Departamento de Pedagogía de la Universidad Roberia y Virgili y por mí, Aloe Cubero, investigadora predoctoral del mismo departamento y de la misma universidad. Para empezar, tenemos que partir de que las violencias de género son una problemática extremadamente compleja que implica análisis complejos. Muchas veces tenemos esa visión estereotípica de la violencia de género como ese imaginario social, como que la violencia de género es una mujer en el marco de la pareja que está siendo violentada físicamente, etc. Durante mucho tiempo ese ha sido el imaginario que existía en torno a las violencias de género. Sin embargo, cada vez somos más conscientes, cada vez hemos ido profundizando más en que las violencias de género realmente adquieren múltiples manifestaciones. Y esas manifestaciones además están determinadas en función del contexto en el que se producen, que no es únicamente el contexto de la pareja, sino que va mucho más allá. Entonces, a través del photo voice, ese trabajo colaborativo, ese trabajo grupal en el que se van compartiendo distintas experiencias y se analiza en profundidad qué son este tipo de violencias, cómo las concebimos. Y en ese compartir las experiencias, analizamos más en profundidad las distintas tipologías de violencias de género que existen, yendo más allá de esas visiones hegemónicas, estereotípicas de las violencias. Otro elemento importante es que ya sabemos que las violencias no se eliminan únicamente con aprendizajes teóricos, sino que tenemos que abogar por introducir pedagogías críticas, pedagogías feministas, que partan de la propia experiencia de los estudiantes o de los participantes, para así construir aprendizajes que sean, bueno, que se afiancen más, que sean más duraderos, etc. Al final, este tipo de pedagogías lo que nos permiten es conectar la propia experiencia con la estructura social, con cómo el género y las violencias impactan y están presentes en todas las esferas de nuestra vida. Si bien es cierto que cada vez más las nuevas generaciones van desmantelando de alguna manera estos mandatos y roles de género que tenemos, bueno, que están tan afianzados, bueno, todavía queda un trabajo importante que hacer en ese sentido, ¿no? O sea, porque es algo que tenemos extremadamente interiorizado, hemos sido socializadas al final en una sociedad machista en la que, bueno, esos roles, a pesar de que ya no estén tan marcados, ¿no?, como en décadas anteriores, bueno, siguen presentes en la forma en la que existimos en el mundo y en la forma en la que establecemos las relaciones con los y las demás, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que eso esté interiorizado en nosotras, también tenemos la agencia, ¿no?, para desmantelarlo, para dinamitar de alguna manera esos roles. Y el Fotoboix lo que hace precisamente es reconocer la agencia de las participantes, ¿no? Y, bueno, poner sobre la mesa de que a pesar de que tengamos esos roles interiorizados, también tenemos las herramientas, ¿no?, o podemos construir esas herramientas para poder derribar esas visiones estereotípicas del género, ¿no? Y otro elemento importante, además, es que, bueno, la propia dinámica del Fotoboix, ¿no?, donde la horizontalidad se considera como un elemento clave, ¿no?, en línea con las epistemologías y metodologías feministas, bueno, a través del propio proceso también se van desmantelando, ¿no?, o se van desafiando las relaciones de poder que pueden surgir dentro del grupo, ¿no? Pero, claro, tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? O sea, si bien es cierto que las violencias de género están, bueno, determinadas por el género, hay otros ejes de opresión que evidentemente van a influir en cómo experimentamos y en cómo enfrentamos estas violencias, ¿no? O sea, a través del Fotoboix las estudiantes pueden afinar más sus análisis, o sea, en cómo, en qué manera otros ejes opresivos, ¿no?, como la raza, la clase, la edad, etc., pueden estar influyendo en cómo se experimentan las violencias y cómo podemos responder a ellas. También es importante que tengamos en cuenta que a veces es complicado, ¿no?, que identifiquemos que estamos sufriendo una situación de violencia, ¿no?, porque cuesta a veces reconocerse en ese imaginario social que se ha construido en torno a la víctima, ¿no?, a través del Fotoboix, a través de ese proceso de reflexión individual de elaboración de la fotonarrativa, las estudiantes o las participantes, si estamos en un contexto de intervención comunitaria, pueden reflexionar sobre cómo estas violencias han impactado en su vida a lo largo de su ciclo vital, ¿no?, cómo las han experimentado, si las han sufrido o no, si había algo que consideraban que no era violencia y que en realidad, bueno, con el paso del tiempo lo analicen y sí se sintieron violentadas en ese momento concreto. Entonces, bueno, a través de ese proceso de reflexión individual, bueno, pues se va haciendo un análisis más profundo, ¿no?, que luego, durante la fase grupal que implica el Fotoboix, hace, bueno, que se aumente la capacidad de entender, la perspectivas y vivencias ajenas, ¿no?, y de que cuestiones que a lo mejor no considerábamos como violentas, de repente en ese espacio grupal, bueno, identificamos que sí que lo eran, ¿no?, o sea, que ese compartir hace que se supere esta dificultad en percibir tanto las violencias propias como las violencias ajenas. Vamos a ver, ahí. Luego, otro elemento importante del Fotoboix es que tiene esta parte, ¿no?, de incidencia política, porque al final es una metodología que se orienta a la transformación social, se orienta a influir en las políticas públicas cuando estamos hablando en términos, ¿no?, de intervención comunitaria y de investigación a acción participativa. Entonces, bueno, dentro de, o sea, hay un aspecto muy importante que son las difracciones, ¿no?, y esto, bueno, bebe, ¿no?, de las epistemologías y metodologías feministas, de la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, y, bueno, de ese, de que al final producimos el conocimiento desde una posición social concreta, desde una experiencia vital concreta, ¿no?, y que al final, bueno, nuestro conocimiento está de alguna manera también situado. Entonces, a través de las difracciones y a través del Fotoboix, ¿no?, y de compartir esas fotonarrativas con otras personas, establecer un diálogo con otras personas, ese conocimiento, ¿no?, se va complejizando, se va haciendo cada vez más grande, ¿no?, y esta es un poco la idea, ¿no? Cuando elaboramos esa estrategia de incidencia política, que va más allá del aula, ¿no?, en el contexto educativo o más allá del grupo o de la comunidad en el contexto de intervención comunitaria, bueno, pues esto tiene, al final, un impacto positivo y hace que se vaya complejizando cada vez más el conocimiento, ¿no?, y que podamos cada vez tener una visión más amplia de lo que son las violencias de género. Y, por último, en línea con lo anterior, estamos en un contexto educativo en el que estamos, de alguna manera, formando a las y los profesionales que ocuparán distintos espacios de trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, no solamente tenemos que dar o ofrecer formaciones teóricas, sino que tenemos que intentar que estos espacios también sean un espacio para formar agentes de cambio en el futuro, ¿no? Porque muchas veces tendrán que enfrentar, quizá en sus profesiones, situaciones de violencia, ¿no? O sea, que a través del trabajo con el fotoboys y a través del trabajo con pedagogías críticas y feministas, lo que promovemos realmente es que vayan a la acción y no se queden únicamente en la teoría, ¿no?, sino que, bueno, luego influyan en otros espacios a través también de esa difracción que veíamos, ¿no? Y esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que a través de este vídeo hayáis podido ver, ¿no?, algunas claves de por qué consideramos que el fotoboys es una buena técnica para el abordaje de las violencias de género. Os invitamos a seguir consultando nuestros vídeos, a, bueno, seguir, evidentemente, formándoos, ¿no?, en violencias, fotoboys, etcétera, y a probar en vuestras disciplinas y en vuestros espacios a ver cómo va, ¿no?, y sacar nuevas conclusiones que vayan más allá de las que hemos planteado en este vídeo. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.